Alarma causaron las ráfagas de disparos en el barrio Los Fundadores de Valledupar luego que sujetos desde el interior de un taxi le dispararan a la camioneta de un comerciante venezolano. Alarma causaron las ráfagas de disparos que la tarde de ayer se sintieron en la carrera 23 con diagonal 19B del barrio Los Fundadores, cuando sujetos desconocidos a bordo de un vehículo dispararon contra la camioneta de propiedad de un comerciante venezolano que estaba parqueada frente a la panadería Los Chamos. Por fortuna, en la camioneta de placas HKB245 de color rojo, la cual presuntamente estaba blindada, no se encontraban sus propietarios ni ningún otro pasajero, por lo que el presunto ataque sicarial no pudo materializarse. El hecho causó temor entre los transeúntes y ocupantes de los locales comerciales contiguos a la panadería y entre quienes escuchaban que un sujeto disparó desde un taxi en marcha, impactando en seis oportunidades la camioneta. El chamo se encontraba dentro de su local comercial y de inmediato cerró el negocio para su protección, la de los empleados y clientes que en el momento se encontraban en el lugar. Por este caso, las autoridades no han emitido pronunciamiento. Sin embargo, este medio conoció que se trataría de una presunta extorsión contra el comerciante. En horas de la tarde, la policía ubicaría en el sector de La Pedregosa el taxi involucrado en este hecho. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.